¿Qué es la Fundación Abanca? Es la mejor docente de España, que quizás es uno de los más conocidos y más famosos. Y bueno, les dejo con ella que seguro que les va a interesar y nos va a cautivar. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo siempre digo lo mismo, que yo no me considero la mejor profesora de España para nada. Pero para nada. Pero sí que desde enero, y por ahí creo que voy a empezar, luego nos vamos a centrar en gamificación un poquitito más. Esta es la pregunta que me hace todo el mundo. ¿Qué hace en el aula? Y yo creo que es que no se trata de recetas. O sea, parece que hay veces que hay compañeros y compañeras que lo que quieren es el paquetito ya hecho para aplicarlo exactamente igual, que funcionará o no funcionará, pero es que no hay recetas mágicas. Yo muchas veces cometo errores, después lo verán. Me traigo errores en la presentación para que vean que esto no es todo fantástico, maravilloso y contarles lo que funciona. Sino también contarles aquellas meteduras de pata, porque meto mucho la pata en mi aula. Sobre todo cuando se trata de innovar. Esta es otra de las preguntas que me hace todo el mundo, sobre todo las personas que me conocen. ¿De dónde sacas el tiempo? ¿De dónde sacas el tiempo? Y yo creo que lo saco del mismo sitio que todos nosotros y nosotras, de donde no hay. Y de quitarle tiempo a otras cosas. Entonces, una cosa que sí me parece importante, cuando hablábamos... Yo creo que mi charla va un poco a coger las tres charlas de ayer, las va a mezclar y les va a ser así. Porque básicamente va a ser eso. Yo creo que mejoro mi control del tiempo, lo he mejorado, gracias a mi propia competencia digital docente. Ayer veíamos todas las áreas de la competencia digital. Cuando nosotros como profesores y profesoras mejoramos esas áreas de la competencia digital, nos hacemos más eficaces elaborando contenidos, creando contenidos, manteniendo nuestra seguridad, remezclando esos contenidos. Y la verdad es que eso sí me hace mejorar muchísimo la decisión de ese tiempo. El cómo es complicado. Y el cómo requiere, no esta semana, sino reflexionar esta semana, que yo creo que es lo que les va a pasar. El ir incorporando poco a poco esos elementos de metodologías, o de tecnologías, o de recursos, o de prácticas. Lograr hacerlos nuestros y poco a poco ir introduciendo todos esos pequeños matices que nos hacen mejorar nuestras prácticas de aula. Y sobre todo haciéndome preguntas en lugar de buscar respuestas. Yo voy a las charlas y yo, evidentemente, cuando veo una aplicación que me gusta, la anoto, igual que todo, igual que todo. Anda, que cosa más chula. Pero yo creo que sobre todo es recordar la vinculación con lo que queremos. Entonces, cuando yo tengo algo, algún problema en el aula, lo que busco es la manera de solucionarlo. No al revés. No tengo una tecnología o una aplicación que está muy chula, o una estrategia que te entra por los ojos, y la intento meter sí o sí. Yo creo que la clave quizás pueda ir por ahí o tener en cuenta las dos cosas. Que hay veces que nos apetece reproducir cosas porque nos parecen interesantes, pero sobre todo el hecho de que esas cosas que introduzcamos en el aula nos ayuden a responder a nuestras preguntas y a nuestras necesidades. O sea, no perder de vista que quizás puede que nos pase cuando vemos tecnologías que nos sorprenden y perdemos el norte de nuestra materia, perdemos el norte de realmente qué objetivos queremos alcanzar con el alumnado. No perder ese punto de vista. Aquí hay un pequeño listado de algunas de las metodologías y estrategias que utilizo en el aula. Todas esas. Aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en eventos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, visual thinking, design thinking, design for change, gamificación. Y eso suena abrumador. De hecho, pongo el listado y verdad que suena a mentira, imposible que todo es todo eso. Yo no sé si han visto por ahí un meme de profesorado que circula de estoy utilizando una situación de aprendizaje nueva donde gamifico a la clase invertida. ¿Lo han visto? Y al final me he olvidado de qué les iba a enseñar a los alumnos. Realmente no utilizo las metodologías y las estrategias puras, ninguno de nosotros lo hacemos. Cojo de cada una aquello que va más con mi personalidad docente, aquello que cumple mejor los objetivos que me he planteado con el alumnado y lo que no, pruebo a ver si me funciona o no, o directamente lo desecho. O sea, no tengan miedo, cuando escuchamos modelos metodológicos emergentes, a quedarse simplemente con aquellas cosas que ustedes creen que les van a funcionar o que realmente les funcionan con su alumnado. Bueno, de estos modelos que están aquí, del Design Thinking y del Design for Change, hay dos partes, las partes finales a mí me encantan. Que de hecho en el Design for Change la última parte es evolúa y no es un error, sino que es evaluar para compartir y crecer. Que hay veces que nos olvidamos un poco de compartir aquello que hacemos en el aula y estoy segura que muchos de ustedes pueden venir aquí y compartir sus prácticas de aula y ser excelentes, ser maravillosas. No tengan miedo a abrir la puerta de su aula, no solo físicamente, sino hacia las redes, porque es la única manera que tenemos entre todos y todas juntos de crecer. Ayer veíamos las áreas de la competencia digital, todas las áreas con sus indicadores, con su manera de trabajar cada área. A mí hay algo que me sorprende, desde el punto de vista docente, y es que todos y todas del área que más nos quejamos o la que más nos preocupa al trabajar con el alumnado, donde está es esta. La mayor parte de las dudas ayer, la mayor parte de las preocupaciones eran ¿y qué hago si el alumnado se graba? ¿y qué hago si el alumnado subía a las redes cosas indebidas? Esas son la mayor parte de nuestras preocupaciones. Pero es que de manera paralela es el área que menos trabajamos todos y todas con el alumnado. Quizás deberíamos reflexionar sobre eso, porque si realmente nos preocupa tanto el que hagan un mal uso, el que me graben, pues a lo mejor yo no tengo que empezar por la aplicación que mira qué chula es la aplicación, la voy a utilizar con mi alumnado. Quizás por donde tenga que empezar, por hacer un contrato didáctico con mi alumnado, por cerrar esas normas que hablábamos allá en el centro. Y hay una cosa curiosa, y es que alguno de ustedes se plantea ¿qué pasa en el aula si dos alumnos, dos alumnas se pelean? ¿O agreden a otro física o verbalmente? Si algún alumno agrede a otro física o verbalmente, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos en el centro? Si agredes a otra persona, en el protocolo del centro, en las normas, hay una sanción y se sabe que aplico otra sanción. Lo normal. Entonces, si un alumno agrede a otro digitalmente, ¿qué pasa? Se acude a las mismas normas y se le sanciona. Entonces, hay veces que los miedos están bien, pero tampoco exageremos los miedos, porque cuando un alumno graba a otro o cuando el alumno insulta a otro de manera digital, ya no solo es que sancionemos nosotros en el centro, es que eso puede ir por vía penal. Así, vamos a tratarlo igual que el resto de cosas que tenemos reguladas en el centro para perder un poquito ese miedo a esos malos usos. La innovación, escucharemos muchísimas definiciones. Para mí, innovar no es irme a todas las modas que salgan y cada vez que salga una moda lo tengo que meter en el aula. Innovar sería cualquier cosa que a mí me haga ser más eficaz o más eficiente como docente en cualquiera de los aspectos curriculares que yo me haya planteado. Puede ser buscando contenidos novedosos, puede ser mejorando el sistema de evaluación, puede ser acelerando la evaluación y que me sea más fácil recoger los datos. Entonces, innovar no es solo meter cosas nuevas porque sí, sino buscar realmente que esas innovaciones nos hagan ser más eficientes o más eficaces como docente. Y como decíamos antes, si hay algo que no me funciona, fuera. Le damos una oportunidad, lo podemos intentar una segunda vez a ver si realmente he cometido algún error, pero si no me funciona, fuera. Nos vamos a quedar simplemente con aquello que no sea útil. Y vamos a intentar, como les decía antes, remezclar un poco todo lo que vimos ayer y salir hoy de aquí que están cerrando las jornadas con unas gafas de rayos X especiales, con gafas de rayos X didácticas, para poder ver si realmente esas cosas que estamos empezando a hacernos son útiles y nos van a repercutir en beneficios de nuestra práctica docente. Yo no sé si esto pasa en sus claustras, pero suele haber una pelea entre los modelos metodológicos tradicionales y los modelos metodológicos emergentes y a ver quién gana. Y la cosa no va por ahí. Si hay cosas que llevamos haciendo toda la vida y funcionan, ¿por qué no seguirlas haciendo? Y si hay novedades, si hay innovaciones, si hay elementos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica docente, que muchas veces sí que cuando introducimos tecnologías parece que estamos trabajando más, pero a la larga la realidad es que trabajamos menos porque somos más eficaces. Si hay innovaciones que nos van a ser útiles, ¿por qué no darles una oportunidad? ¿Están bien después de toda la semana? ¿Dos personas para aquí? ¿Quién se animan? No hay tecnologías ni cosas raras. ¿Vamos? ¿Hay alguien de educación física? Me pregunte eso. No te vas a ir. Vale, vamos a activarnos un pelín simplemente y vamos a reflexionar un poco. Están atados, ¿les ven? ¿Sí? Se tienen que soltar. Tienen que separar esto. No pueden sacar esto de la muñeca. No pueden romper, cortar y volver a hacer el nudo para salir de ahí. ¿Sí? 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 Se supone que nosotros no somos alumnado, ¿verdad? Somos personas que cooperan, que ayudamos a los demás cuando tienen un problema y que todos y todas tenemos una competencia digital que funciona. Así que funciona. Vale, a ver, propuesta. Todos tienen dispositivos móviles. Se supone que las tecnologías están para ayudarnos, ¿verdad? ¿Por qué no intentan buscar la manera de ayudarle? Miren a ver que pueden buscar por la red, porque ustedes sí que tienen competencia digital, a la alumna. Ahora hay que filtrarle, nosotros somos personas adultas, ¿verdad? ¿Qué búsqueda harían para ayudarles a solucionar el problema? ¿Se les ocurre? A ver si alguien encuentra cómo ayudarle. Quizás la respuesta esté en YouTube. Evidentemente es una dinámica, pueden empezar buscando dinámica. ¿Hay alguien que lo tenga? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Ven? Ven, no te preocupes. Vale, por aquí hay alguien que tiene una solución y la ha sacado buscando recursos en la red. ¿Sí? Si le enseña el vídeo, ¿ves? Nos quedamos a medir. Ven. Vale, vamos a hacer una cadena. Vamos a ver si no tardamos mucho. Ponte aquí. Le tienes que mandar la respuesta a ellos. Ellos no pueden ver el vídeo. Solo tienes que explicar a ellas. Y les suelta. No, vale. Bueno, voy a esperar un poquito porque si sigo hablando sí que no me van a atender. Vale, hablábamos ayer de la parte de resolución de problemas. ¿Lo recuerdan? Y la resolución de problemas se puede trabajar de muchas maneras. De mil maneras. Una es esta. Hay un problema que no es digital. El problema puede ser digital o no. Este problema no es digital. Y la respuesta yo no se la he dado. Y hay una respuesta digital que ha surgido por ahí. Pero el resto, ¿qué estaríamos trabajando? Comunicación, colaboración, cooperación... Y la verdad, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya estamos con antes. Ya, claro. Gracias. Ponte, ponte. Ponte de lado. Vale, vale. Vale, la voy a meter por aquí. ¿Hay más estupendos? Sí. Y la saca. Por ahí la va a poder. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale. Si se quedan así, se van atados. Si le dejamos solos, lo terminarían resolviendo. Pero simplemente recuerden que se trata de buscar no soluciones a problemas digitales. Yo no soy profesora de tecnología, yo soy profesora de educación física. Yo quiero que colaboren y se muevan. No me interesa que mejoren excesivamente en el uso de tecnología porque no es mi materia para mí. La tecnología es un recurso que utilizo cuando necesito para que me ayude a alcanzar mis objetivos. Dentro de los modelos que podemos utilizar para integrar el uso de las TIC o del aprendizaje móvil en el aula, a mí me encanta este que es el que nos ayuda. Quizás voy a decir muchas veces el equilibrio, buscar el equilibrio. Y buscar el equilibrio es complicado a veces. Este modelo, el modelo TEPAC, lo que nos dice es que tenemos que buscar ese punto intermedio entre el conocimiento de la tecnología. Yo por mucho que tenga un máster en tecnología educativa y que mi tesis doctoral haya ido sobre el uso de los dispositivos móviles, a veces tengo los mismos problemas técnicos que tenemos todos y todas. Yo no soy especialista en tecnología ni doy clases de tecnología y hay veces que voy a conectar un aparato y no me funciona. Soy especialista a lo mejor en aquello que uso a diario y que controlo. Pero el resto tenemos que tener un pequeño conocimiento tecnológico. Conocimiento de la pedagogía, de cómo enseñar y no perder el norte de qué es lo que estamos enseñando de nuestra materia. Si ampliamos y nos centramos mucho en uno de estos tres aspectos, vamos a perder ese punto de equilibrio. Y eso es algo muy importante. Cuando introducimos las tecnologías que nos ayuden, que nos ayuden a esto que es lo importante. Hay un compañero de Tenerife que dice que cualquiera puede ser youtuber. Cualquiera puede ser youtuber, puede grabar un vídeo. De hecho, en su tweet pone, aprendí a grabar vídeos en tres meses, tardé diez años en formarme como profesor. O sea, no nos dejemos oscurecer y vayamos mucho a la parte tecnológica olvidando que somos profesores y profesoras. Y si nosotros, el proceso de aprendizaje podría surgir por sí solo o no. No, pero nosotros somos especialistas en mediarlo. Y esa parte es muy importante. El modelo SAMER, de la definición e introducción de la tecnología en el aula. Ya hemos dicho en varias ocasiones que no vale sustituir una tecnología por otra. Es un paso. Pero primero. O sea, si yo digo, venga, voy a dar el salto, voy a perder un poco el miedo, voy a intentarlo, voy a sustituir una tecnología por otra. Estaríamos en el nivel más bajo, en la escala más baja de introducción de la tecnología en el aula. Cuando vamos siendo más eficientes, más eficaces, vamos entendiendo que hay tecnologías, que hay recursos tecnológicos que nos ayudan a mejorar procesos. Y cuando estamos en el nivel más alto, la tecnología está tan mezclada con nuestros procesos que sin ella perdemos. Y sin ella no somos capaces de hacer la misma situación de aprendizaje. Y a mí, por ejemplo, me pasa a veces, yo llevo utilizando el blog con mi alumnado desde el 2009. Haciendo clases invertidas sin saber que aquello se llamaba clases invertidas, porque yo le mandaba vídeo. Y de repente hay alguien que le pone nombre a lo que tú estás haciendo, de manera intuitiva. Si a mí me quitas el blog, a mí me generas un problema en el aula. Porque el alumnado ya está acostumbrado a buscar información allí, ya está acostumbrado a que de vez en cuando hay un vídeo mío. Ya está acostumbrado a que hay veces que les dejo un formulario para que se autoevalúen o covalúen. Entonces, si a mí me quitas... Hay un modelo actualizado de SAMR que se llama modelo RAT. Por si lo quieren buscar, modelo RAT. Suena un poco raro, pero... Es prácticamente muy parecido, solo que la escala es de tres niveles en lugar de cuatro. Pero nos va a decir prácticamente lo mismo. Primer nivel, sustituir una tecnología por otra. Nivel más alto, tenerla incorporada ya de manera eficaz y eficiente para que rentabilice nuestros procesos didácticos. También hemos hablado un poquito de replantear los espacios. ¿Quién era la educación física? ¿Alguien más? Desgraciadamente, y este discurso seguro que lo han oído, nuestras aulas se siguen pareciendo a las aulas donde estudiamos nosotros, donde estudiaron nuestros padres, nuestras madres. Y no han cambiado prácticamente nada. Y hay una nueva filosofía de realmente crear espacios para cooperar, trabajar en grupo y crear contenidos, los espacios maker. Plantense, yo sé que es complicado si estos espacios tienen cabida en su centro. ¿Qué pasa? ¿Les estoy poniendo los dos extremos? Puede que no. Y hay muchas resistencias. Pero lo que tampoco podemos hacer, y yo no sé si les sucede o no, es quejarnos. Cuando hay un compañero o compañera que agrupa, mueve las mesas y las sillas, y las deja colocadas en grupos de cuatro. Y el profesor que viene después, se vuelve loco, se vuelve loca, porque hay que separar las mesas y ponerlas de uno en uno. Entonces hay un pequeño punto ahí de los dos extremos de vamos a ser un poco flexibles en cuanto a lo que sucede en nuestras aulas y replantearnos un poco los espacios. Quizás una respuesta en ese caso sería, el que llega al aula, coloca. El aula es un espacio vivo y el aula es un espacio que se mueve. El que llega al aula, coloca. Porque el otro punto de partida es, lo que está bien es tener al alumnado sentado de uno en uno. Y eso es lo que hay que respetar. El que se salga de aquí no está haciendo mal. Cuando alguien plantee en sus centros estas opciones, simplemente tenganlas en mente y piensen a lo mejor si en sus centros en algún momento hay algún espacio que se queda un poco libre. Y podrían tener un espacio creativo. Nosotros, el profesor de Educación Física, esto lo tenemos muy claro. La necesidad de motricidad. Pero es que la neuromotricidad lo está diciendo cada dos por tres. Que el hecho de estar sin movernos X horas a lo largo de la mañana va a perjudicar nuestros procesos mentales. Nos va a hacer aprender peor. De hecho, ustedes lo han vivido una semana. El estar sentados dos horas, que llega a la primera hora, ya muchos han hecho. Reconecto cuando aquello me interesa, pero el resto estoy con mi dispositivo móvil whatsappeando y hablando con mi familia. Pero estoy aquí. Y fíjense que es eso que decimos que el alumnado no debería hacer. Y todos nosotros y todas nosotras lo hacemos. Y seguimos estando y seguimos aprendiendo. O sea, nuestro día a día es así. Evidentemente con el alumnado hay que controlarlo. Pero la realidad es que desconectamos y reconectamos. Hay países, ha salido Francia, donde los dispositivos móviles están totalmente prohibidos. En el otro extremo tenemos Canadá, donde el dispositivo móvil está totalmente permitido. Y está permitido, si tú te quieres evadir y quieres ponerte a escuchar música en medio de una clase, está permitido. Porque tú diriges tu propio proceso de enseñanza-aprendizaje y si necesitas desconectar, te permiten desconectar. El equilibrio. No se vayan solo a un extremo. Miren a ver qué se acerca más a su realidad y cuál es su objetivo. Pero sí que plantense la necesidad de que el alumnado se levante, la necesidad de que el alumnado coopere. También lo suele pasar en los claustros. ¿Qué pasa cuando un claustro se alarga más de una hora? Que empieza a hacer todo el mundo. Y sin embargo, hay veces que el alumnado lleva dos horas seguidas de clase y el profesor que entra a tercera. Pretenden que estén con el mismo nivel de atención y sin moverse de allí porque has perdido diez minutos de clase. Vamos a pensar y a replantearnos de qué manera, no solo usar la tecnología, sino permitir de vez en cuando, no nos vayamos a los extremos, permitir esa necesidad de movimiento que nos puede volver a reactivar. Y esta parte, que es lo que vamos a tratar un poquito ahora cuando hablemos de gamificación, no solo esa necesidad de sociabilizar, sino cómo hacer que nuestra materia llegue al alumnado. Todos nosotros y todos nosotras somos profesores de nuestra materia por algo. Y probablemente es porque en algún momento de nuestra infancia eso nos marcó, nos caló, nos emocionó. Puede ser que fuese por un profesor o profesora impactante, puede ser que de repente la materia o algo que les llegó y nosotros lo asumimos como realidad. Cada uno de nosotros piensa que su materia es la mejor, la más necesaria en el currículum y que tenemos pocas horas. Todos pensamos lo mismo, todos queremos lo mismo para nuestra materia, pero el alumnado no. Entonces hay que lograr transmitir esa parte que nos ha hecho amar nuestra materia, lograr transmitirla al alumnado no solo con contenido, sino con parte de emoción y siendo un poquito creativo. Y así que nos vamos a centrar con gamificación. Esto que hacemos los locos frikis. ¿Qué es la gamificación? La gamificación es utilizar elementos propios de la lógica interna de los videojuegos, pero aplicada a contextos didácticos. Y cuidado con las deformaciones de las definiciones. Porque según los intereses personales, hay gente que dice... Ayer había muchísimas personas aquí que utilizaban Cajut. En el listadito salió Cajut. Utilizar Cajut no es gamificar. Aunque haya gente que diga, yo gamifico, yo uso Cajut. Dar puntos, dar insignias no es gamificar, gamificar es otra cosa. Y es tener en cuenta todos los procesos de esta metodología, estrategia o recursos, según el autor o la autora que busquen de definición. Y hay que aplicarlos prácticamente todos para decir que estamos gamificando. Y con las perversiones me refiero a... No es lo mismo utilizar los elementos propios de la lógica interna de los videojuegos para educar, que decir que los videojuegos por sí solos educan. Por si les llega eso, o sea, los videojuegos pueden ser un recurso o no. Que puede ser educativo o no, dependiendo de cómo los controlemos. Dentro de las mecánicas. Cuando utilizamos mecánicas para gamificar, lo que nos tenemos que centrar es en cómo vamos a plantearle el proceso al alumnado. Este es el plano que yo utilizo con mi alumnado. Lo tengo impreso en lona, son dos lonas de este tamaño, visibles en el aula donde imparto clase para ellos seguir el proceso. Hay misiones, de que son siempre misiones de grupo, y retos, que son retos individuales. También podemos planificar con puntos, con regalos, con premios, con niveles. En realidad de lo que se trata, así y a nivel muy macro, es que yo en lugar de decirle al alumnado tema 2, o situación de aprendizaje 3, le digo misión 1. Y el paquete de esa situación de aprendizaje se convierte en una misión para el alumnado. Esta parte es la que vimos antes, la de cooperar y colaborar. Vamos a movernos un poquito más, pero con la persona que tenemos al lado. Búsquense una persona de las que tienen al lado, y les recuerdo por si no saben, vente a ver. Recuerdan este juego, el de pillar el pulgar de la otra persona. Yo agarro por aquí la mano, y intento pillar el pulgar de la otra persona. Les doy un minuto de tiempo. En este minuto de tiempo, el objetivo es ver quién pilla más cantidad de veces a la otra persona. ¿Sí? Ver quién pilla mayor cantidad de veces a la otra persona. ¿Preparados, preparadas? Vale, vamos. ¿Vale? Paramos. A ver. A ver. Pregunto. ¿Quiénes han hecho cinco, cinco veces? Aproximadamente cinco. Diez. Diez veces. Levanten la mano. Diez veces de coger el pulgar del compañero a compañera. Más de diez. Quince. Por ahí hay una competición reñida, están en desempate. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Cuarenta. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Nadie? Vale. Una de las características comunes de todas esas metodologías que les puse, y teóricamente de nuestra filosofía educativa en el siglo XXI, es que enseñamos para que la gente coopere, ¿verdad? Hay que cooperar, la sociedad diría mejor si todo el mundo coopera, en lugar de competir. Primero tú y luego yo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Sí? Yo les dije que tenían que hundir al otro una miseria. A ver. ¿Qué pasa? Que estamos intentando, teóricamente, decimos, hay que cooperar, hay que colaborar, metodologías activas, cooperativas, pero todo eso lo estamos haciendo en mentes competitivas. En mentes que lo que quieren y en lo que estamos acostumbrados es que parece que para ser nosotros mejores hay que dejar el resto por abajo. Entonces, cuidado y tengamos en mente que para enseñar a cooperar no solo hay que utilizar aprendizaje cooperativo, sino ver en qué momentos ese aprendizaje cooperativo es útil o no lo es. Regresando al entorno gamificado. Regresando al entorno gamificado, yo utilizo la parte de puntos, medallas e insignias que son estas cartas. Cada vez que termina el alumnado en una situación de aprendizaje, van ganando una de estas cartas, ya que el alumnado se divide en, al principio, ahora lo vamos a ver, se divide en agua, fuego, tierra y aire. Esos son los cuatro poderes iniciales que tiene el alumnado. Yo lo que he hecho es vincular a cada una de esas cartas un criterio de evaluación. En este curso hay cuatro criterios de evaluación, pues cada carta se correspondería con uno de esos criterios. Cada situación de aprendizaje, cada misión, tiene un criterio de evaluación prioritario, con lo cual al superar la misión consigues tu carta, que vendría a ser el 5 en la rúbrica de ese criterio y la subida de puntos sería la subida en ese nivel. Bueno, en realidad para mí el alumnado fuego es el alumnado que tiene una mayor predisposición a las actividades intensas, competitivas, acondicionamiento físico. El alumnado agua es el que es más calmado, más pausado, le gustan ese tipo de actividades más relajadas. El alumnado tierra, al que le gustan las actividades en la naturaleza y los contenidos canarios, los contenidos propios de nuestra comunidad. Y el alumnado aire es el alumnado que está en la nube. Es el alumnado que se encarga del criterio de mi materia que trata sobre la competencia digital. Trabajan en grupos cooperativos y este es su rol. Cada uno lidera la misión del criterio en el que es especialista, entre comillas. Luego hay otras dos cartas que ellos desconocen al principio, porque una de las características de los entornos gamificados es el factor sorpresa, el no conocerlo del todo, sino que de repente hayan cosas que te vuelvan a sorprender y te vuelvan a emocionar. La carta oro la tengo asociada a la competencia social y cívica, a cualquier acción que tenga que ver con el cooperar de manera eficaz con esas características. Y la carta metal es mi comodín. Yo todos los años la dejo con una puntuación asignada, pero sin cerrarla, para poder utilizar esos puntos para evaluar aquello que se me escapa del proceso y que quiera tener en cuenta en el proceso de evaluación y en la calificación final. Esta es la realidad de mi casa. Las cartas son muy bonitas, pero las cartas las corto a mano. Y ya me compré una guillotina. Las cartas las corto a mano. Y aparte las cartas están personalizadas, no es una carta genérica para todo el mundo, no. Cada carta, cada juego de cartas tiene el nombre del alumno o del alumno. Yo no te doy una carta a fuego, te doy tu carta a fuego con tu nombre. Entonces yo me he preparado mi documento con combinar correspondencia y me va todo el alumnado. Pero estamos hablando de más de 100 alumnos, más de 160. Los cuatro cuartos de la ESO es completo. Entonces esto lleva un trabajo, ese trabajo invisible que no se ve y que realmente está ahí. Esa parte que sí que cuesta un poco y que hay que tener planificada. ¿Las cartas van y vienen? ¿Es decir, tú las enteras en estudios? No. Una vez que te la doy, de hecho este año... La presentación está elaborada con material del año pasado, pero este año está mejorado el proceso. Entonces este año, aparte de las cartas... Ayer hablábamos del e-portfolio, ¿verdad? No hay que perder de vista lo que no es digital. Entonces este año el alumnado tenía una caja didáctica de aprendizaje. En vez de un porfolio, un papel, una caja de aprendizaje. Entonces en esa caja iban metiendo todas las cartas que iban ganando, todas las insignias, que también hay momentos donde les doy insignias, y cualquier evidencia que ellos considerasen que podía demostrar un aprendizaje para cuando yo hacía la evaluación dialogada. Entonces había gente que en esa caja metía a lo mejor un tapón de botella de agua y al final me decían, mira, que desde que estoy haciendo esto bebo más agua. Por eso he metido un tapón de agua, porque considero que hidratarte adecuadamente. O sea, cualquier evidencia, en lugar de tenerlo en papel, ¿por qué no? Un formato caja y es lo mismo, es el mismo concepto de porfolio de evidencias, pero en una caja de aprendizaje. Las cinco cartas son todas iguales en las misiones. Es decir, esas cartas en cada misión son las mismas. ¿A qué te refieres? Que sientas que se tiene la misión 1 y esas cartas. Sí, lo que pasa es que en la misión 1 solo ganas la carta a fuego. En la misión 2 solo ganas. O sea, cada carta en realidad se corresponde con una misión. Y luego, aparte, hay insignias que es como la subida de nivel. Dentro de cada situación de aprendizaje. La evaluación es complicada, explicarlo en dos horas. Si quieres, después profundizamos. Y luego vamos a ver un poquito de Badge Maker, que es la aplicación de ellos. Me lo planteé el año pasado, lo de las pegatinas. Pero cuando me imaginé una hoja personalizada por alumno o por alumna de pegatinas, que yo tenía que hacer así. ¿Y pegar? O sea, te doy la carta y guardala. De hecho, si la pierdes, no es que vayas a suspender evidentemente, pero sí que no ha sido lo suficientemente cuidadoso como para guardar un material que yo te he dado. Entonces, les perjudica. Pueden dialogar menos sin caja de evidencias que con caja de evidencias. Intentan guardarlas. La parte de las dinámicas. Las dinámicas dentro del entorno gamificado van más relacionadas con las necesidades básicas del ser humano. Con la necesidad de altruismo, de competición, pero vista o enfocada desde un punto de vista positivo. Competir no es malo, pero hay que enfocar esa competición desde la autosuperación y no desde el punto de vista de hundir al otro, como vimos antes. Recompensa, estatus. Entonces, hay que intentar que estas sensaciones estén satisfechas en el proceso gamificado. La estética. Ayer hablábamos de, cuando vimos VR, la parte de storytelling. Aprendemos por historia. Y esta es una parte compleja de planificar cuando empiezas con el entorno gamificado. Y es realmente que haya una narrativa, que haya un hilo conductor entre todo lo que hacemos del proceso gamificado. Se puede gamificar una sesión, se puede gamificar una situación de aprendizaje, se puede gamificar un año. Hay que preparar esa historia. Esa historia lo que va a hacer es, hay veces que pecamos de separar los temas y que el alumnado no perciba que hay conexión entre esos temas, esas situaciones de aprendizaje que estamos haciendo de manera separada. Y cuando llega a final de curso no entiende por qué era importante lo de la primera evaluación. Por aquí entró y no lo vuelve a recuperar. Sin embargo, si lo incluimos en una historia, sí que nos va a ser más fácil que haya transferencia de los contenidos. Es la transferencia. Cuidado con esto, en el entorno gamificado. Como estamos haciendo un juego muy divertido y que funciona, lo importante para nosotros es que se diviertan. No podemos perder el norte con la película que nos estamos montando y olvidarnos de que estamos enseñando nuestra materia. Entonces la transferencia y lo que estamos fijando es nuestra materia, no el juego que es divertido. Este es mi alumnado de hace dos años, no el del año pasado. El fantástico. El fantástico. El fantástico. Los uno. Somos dientes de sobra. Si vemos la pesa caminando, nosotros asequeamos y atacamos. ¿Y el fantástico? Todos juntos podemos. Los elementos. Hay elementos. Cada uno de los grupos tiene un signo, tiene un grito de guerra. O sea, se trata de conseguir grupo de trabajo para hacer trabajo cooperativo. Y la gamificación ayuda. Yo no consigo la gamificación sin estar de la mano del trabajo cooperativo. Se puede hacer gamificación individual. Pero yo creo que esas dos metodologías casan muy bien. Este entorno, por ejemplo, está preparado con coespaces. ¿Recuerdan que ayer vimos coespaces? Para que el alumnado vaya viendo por dónde vamos en determinados momentos. A lo mejor esto lo ven una vez al trimestre. Y se van viendo los avances. Hay un momento donde se ponen las gafas y es divertido. ¿Qué pasa con las tecnologías? Coespaces. Ayer lo hablábamos. Cambio de plataforma. Todo lo que yo tenía planificado y creado. Esto es tiempo y cariño para dedicar estas cosas. En el coespaces anterior. Al surgir coespaces Edu. ¿Saben lo que pasó con esto? Fuera. Esa es la parte de la tecnología que hay que controlar esos avances. Pues rentabilizar si realmente el tiempo que estamos invirtiendo lo vamos a poder seguir utilizando durante más años o no. Y ver un poquito si nos va a ser útil o no. Mi entorno gamificado. Mi entorno gamificado. Ya que estamos con la estética. Yo llego. Hay un día especial. Donde le digo al alumnado que vengo del futuro. Que mi nombre es Luroe. Que en el futuro la población mundial está a punto de desaparecer por culpa de unos mutantes hiperconectados a la tecnología. Que han dejado de moverse. Que se llaman los estatic. Y ellos lo que tienen que hacer es lograr que la gente de la actualidad lleve un estilo de vida más sano. Y use las tecnologías con cabeza para evitar esa mutación futura. Entonces a partir de ese momento cada misión se convierte en un intento de salvar el futuro del planeta. Esa es mi narrativa. Si entran en el blog hay sitios donde hay una pestañita que pone SpandF. Que es como se llama este proyecto gamificado. En Youtube también pueden encontrar vídeos. En Instagram si buscan con hashtag SpandF también les saldrá. Que es ese vínculo que tiene el alumnado en todo momento. Con la parte digital del proyecto. Les llegan vídeos desde el futuro. Pueden ver las subidas de puntos. Pueden ver que cartas tienen. La cantidad de insignia. Antes hablamos un poquitito de la motivación. La motivación en los entornos gamificados es súper importante. Y no les voy a hablar un montón de motivación. Que seguro que ya les han saturado en un montón de charlas. Y menos a profesorado. Que el otro día le dije a Sebastián. Que por qué no sacaba una foto de toda la gente que estaba aquí. Y lo que se iba a las redes es. El profesorado se forma en verano. Porque parece que no estamos motivados. Y eso no es verdad. Yo no les voy a decir que se motiven. Porque si no estuviesen motivados no estarían aquí. Y menos escuchándome a mí dos horas. Y menos en verano. Y menos después de toda una semana. Nosotros ya estamos motivados. Esa parte del entorno gamificado donde hay que pillar al alumnado. Y ahí sí que nos beneficiamos un poco de lo que hacen los videojuegos. Y el potencial adictivo que tienen los videojuegos. Los videojuegos juegan a enganchar a la gente. Con tus necesidades y con los perfiles psicológicos que todos tenemos. Intentan que el videojuego cubra la mayor cantidad de perfiles posible. Para que te sientas satisfecho y tengas la necesidad de seguir jugando. Para progresar. Para tener más puntos. Para sociabilizar. Para ver lo que hay después. Entonces aprovechándonos de eso. Lo primero que hacemos es. Lanzar al alumnado. Yo en este caso coloque carteles con una cuenta atrás. Por varias zonas del centro. Sin decir de que iba la película. Entonces el efecto en esta fase es. Igual que lo que hace un trailer de una peli con nosotros. Que vemos el trailer. Y queremos ver la peli. Aunque no sepamos muy bien de que va aquello. Pues se trata de buscar el mismo efecto en el alumnado. Que quieran ver la peli. Aunque no la controlen todavía muy bien. Así aparezco yo el primer día. Y esto ya va con la personalidad de cada uno. No es necesario disfrazarse para gamificar. Yo puedo hacer una gamificación. Yo soy muy friki. Me gustan mucho las cosas futuristas. Me gustan mucho. Y voy así. Pero yo puedo llegar con mi personalidad. Totalmente seria al aula. Y decir que me ha llegado una carta del presidente de mi comunidad. Que dice que hay un problema en el municipio. Y que ellos son los responsables. O sea, yo me puedo montar la película como quiera. Pero hay que montarse la película. Este es el vídeo que les pongo ese primer día. ¿Sí? Carga. ¿No? ¿Quiere? Cargar. No importa. Lo vemos en las redes. Sí, pero se salta la presentación del precio. No pasa nada. Prefiero... No importa. De hecho, no me gusta nada. No me gusta nada. Verme el vídeo. Lo odio. No lo soporto. O sea, me escondo. Me voy. Me da una vergüenza ajena terrible. ¿Qué pasa? Que al utilizar la clase invertida. Da igual la calidad del vídeo. Da igual que esté mejor. Da igual que esté peor. Pero el alumnado siente que la persona que está al otro lado eres tú. Evidentemente hay recursos y materiales por la red. Fantástico. Yo puedo utilizar un vídeo para hacer clase invertida. Maravilloso. Pero a lo mejor consigo un efecto, un vínculo mayor con mi alumnado. Si se lo digo yo grabado así con la cámara del móvil. Entonces esa parte podríamos tenerla en cuenta de no hace falta hacerlo 200 veces al año. Pero el hecho de que te vean, de que sientan que quien está al otro lado de la tecnología eres tú, es muy importante para el alumnado. Ese primer día se le reparte al alumnado un sobre donde tienen la primera carta con su poder inicial. A partir de ahí los sobres están marcados. En este caso utilicé pegatinitas que son el indicador para agruparte con tu grupo. Yo utilizo grupos cooperativos estables, dos evaluaciones. Son los mismos grupos de trabajo, dos evaluaciones. Al principio les paso un test. Para saber cuál es su criterio de evaluación o para seleccionar su poder inicial. Intento equilibrar esos grupos sabiendo las características personales individuales del alumnado. Esta es de este año. En este caso los agrupamientos los hago yo. Pero partiendo de que mezclo la gamificación con el aprendizaje cooperativo, al ser un cooperativo formal, los grupos de trabajo son estables. Normalmente no tengo muchos problemas. Es raro que tenga que romper un grupo. Este año de todos los cuartos de la ESO, de los seis grupos que había en cada cuarto, solo tuve que reformular uno. Por eso normalmente no empiezo a gamificar en la primera evaluación. Hay gente que gamifica todo el año. Pero yo suelo empezar en la segunda. Porque la primera la utilizo para conocer al alumnado. Si empezase de golpe, sí que podría meter la pata. De hecho una de las cosas que hago es empezar a preguntarles qué les gusta. O sea, a lo mejor el año que viene hay una película de moda o hay una temática de moda. Se trata de buscar eso y pincelar con eso toda nuestra programación. Al cambiar de centro este año, este año estoy en un centro donde está el ciclo superior de animación de actividades físicas y deportivas. Con lo cual tengo a todo ese alumnado implicado en determinadas ocasiones. Entonces este año no es que yo recibiese al alumnado así. Es que le recibieron 40 personas de esta pinta. Con un pasillo con picas así que iban abriendo y iban dando un golpe en el suelo. Después nos metíamos en un espacio que en realidad es un garaje con una proyección de este tamaño. Les sentábamos en el suelo. Toda esta gente se les sentaba alrededor. O sea, las caras eran un poema. El alumnado del ciclo estaba separado en agua, fuego, tierra y aire. Y cada grupo estaba tematizado en agua, fuego, tierra y aire. Y eran los guías de ese día del resto de los grupos. Entonces este primer día es impactante. Como estamos hablando de la parte de motivación. Ese es el año pasado. ¿Qué pasa? Que yo no puedo lanzar esta bomba. Un día, al día siguiente, me llega mi alumnado y les digo, tema 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces es muy complicada la parte de la motivación en el entorno gamificado. Y llega un momento que tú también te aburres un poco. Yo, por ejemplo, cada vez que les voy a entregar una carta, yo me llevo un saquito de la misma tela esa blanca. Están las cartas dentro, me pongo un guante y saco las cartas de ahí. Porque como vienen del futuro, queman. Van a quemar. ¿Qué pasa? Que la primera persona que se lo tiene que creer eres tú. Y aunque hay un día que no te apetezca, tú tienes que seguir dándole alas a la historia. Porque si no, pierdes el fuelle. Y claro, si tú te has planteado algo de 6 meses y lo pierdes en un mes, pues todo el trabajo ese que tú tenías planificado para 6 meses. Mi consejo es que la primera vez que lo hagan, planifiquen lo macro, pero no construyan todos los materiales, todos los recursos. No se vayan a cada día elaborar materiales. Por si tienen que realizar modificaciones, podrá hacerlo. A lo mejor ustedes empiezan a gamificar y en el primer mes se dan cuenta que eso no va con ustedes. Pues cierro y tema 2. No pasa nada, sigue estando ahí. Eh... Ay, les iba a decir algo más de la parte de la motivación. Sí. En medio de cada situación, en medio de cada misión, se vuelve a grabar un vídeo cortito con los resultados de la misión. Suelo utilizar que el alumnado se ponga un nick. ¿Recuerdan la parte de seguridad? Yo trabajo en redes, ahora lo verán. El alumnado se pone un nick y yo comparto los puntos en redes. Pero no comparto los datos con nombre y apellido, sino con el nick de esa persona, con lo cual es legal. De hecho, tú no ves que el alumnado tiene un 6, sino ves que estrellita fugaz lleva 3500 puntos. Ellos, como saben y tienen claro cuál es la subida de puntos, saben cómo van. Y ese vínculo con ellos existe en la red. Entonces, esa parte de irles dando la puntuación parcial y que ellos vean de manera inmediata, lo más inmediato posible, la subida de puntos o de nivel, es muy importante porque forma parte de no perder el hilo de la historia. Ayer vimos realidad virtual y vimos las gafas ahí y les propusieron usarla. Y hay muchos de ustedes que no las tocaron. ¿Quieres venir alguien que no haya usado nunca y que no haya visto ningún contenido? ¿Quién no ha visto contenido de realidad virtual, realidad aumentada? ¿Quién no se ha puesto unas gafas de esa? ¿Te viene? ¿Sí? Vale, aquí no hay contenido didáctico. Esto es un túnel que yo giro la cabeza para evitar las cositas rojas que hay en el medio. Sí, me doy una cosita de esa roja. Empiezo otra vez. No hay nada más. Aquí no hay contenido de educación física. ¿Recuerdan lo de ayer de hay unas normas? ¿Tienes marcapasos? ¿Problemas epilépticos? Parecerá una tontería y nos hace gracia, pero es que es necesario. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Funciona? Así. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? Esto es simplemente para que reflexionemos un poco. No todos los contenidos hay que filtrarlos. Y no se trata de que demos un listado de aplicaciones, sino de que... Sigue. empieza otra vez no se trata de que les dé un listado de aplicaciones se trata de que seamos capaces de buscar la aplicación o el recurso que nos sirva para nuestra materia ¿esto en principio sirve para algo? se está divirtiendo ¿sirve para algo más? vale, queda no tengo más raíz ¿hay alguien aquí de tecnología? ¿tecnología? ¿mucho? ¿qué pasa con mi materia? si el objetivo es motivar es motivar yo lo que busco es cumplir mi objetivo si el objetivo es motivar y estoy motivando a romper con la rutina y lo estoy logrando, pues bienvenido sea que puede ser un objetivo tan válido como cualquier otro pero yo en mi materia necesito movimiento escucha bien los asuntos tienes que lograr llevarla hasta la compañera que está grabando con la cámara solo le puedes decir avanza un paso avanza un paso y si tiene que girar primero le dice gira a la izquierda o gira a la derecha y después le dice avanza un paso hasta la cámara ¿sí? ¿lo entendiste? ¿yo? y tienes que intentar no perder ah, bueno venga, vamos allá avanza un paso cuidado, no se ve ¿quiénes son de tecnología? ¿escuchan lo que está diciendo él? ¿qué está haciendo? ¿pensamiento computacional en mi materia en educación física moviéndose con gafas virtuales? esa parte de creatividad es la que les decía antes en este vídeo que como no se reproduce pues es exactamente lo mismo un circuito la vas a dejar ahí es un circuito que hay que superar donde también está con unos bancos suecos con unas palderas por eso les dije antes la aplicación no es nada es un túnel es que la aplicación es lo de menos pero mi objetivo es coordinación cooperación trabajo en equipo y aparte entender secuencia de procesos y eso tiene transferencia a la competencia digital y tiene transferencia a la parte de aprender a programar vale ¿te puedes quedar ahí? bueno ¿ya no? sí la parte de expandir salir un poco de las paredes del aula romper con la estructura que empezamos a ver antes de las mesas las sillas aisladas podemos expandir con tecnología en el aula podemos utilizar dispositivos móviles chroma key cámara 360 que evidentemente no me ha dado el centro esta parte seguro que ha salido muchas veces durante la semana el dinero y la dotación ¿cuál es la realidad? que tome la mujer podemos expandir mediante nuevos recursos y para profundizar un poco de verdad o sea que no se trata de sacar un listado de aplicaciones que si salen de aquí diciendo voy a usar esta aplicación en lugar de las aplicaciones de este tipo son interesantes puedo buscar aplicaciones de este tipo le va a pasar lo de este año utilizan una aplicación y cuando la van a utilizar el próximo curso no existe la aplicación lo que tenemos que mejorar es la manera en la que somos capaces de acceder a esas aplicaciones y a qué podemos hacer con esa tecnología no centrarnos en esta aplicación me va a salvarla bien la parte de mezclar con el resto de modelos metodológicos emergentes llega un momento donde no somos capaces de separarlos entre sí o sea yo ahora mismo les estoy diciendo gamificación y cooperativo pero es que yo uso la clase invertida porque es mi manera de trabajar ya hay tres pero es que hay sesiones donde me preparo y hago esquemas en la pizarra con visual thinking pues ya tenemos una estrategia más pero es que hay sesiones donde se llega un momento donde todas las metodologías emergentes y todos los modelos se mezclan para formar un yo como profesor profesora y esa es la parte que más nos puede enriquecer el área de creación de contenido de la competencia digital prácticamente en todas las situaciones de aprendizaje o en todas las misiones hay un producto digital es mi manera de trabajar y hay un producto digital porque me acelera la evaluación cuando yo miro el producto evidentemente no solo estoy evaluando el producto sino el proceso y yo no necesito un examen o una prueba escrita para saber el proceso de un grupo de alumnado o del alumno dentro de ese grupo si tengo la parte de creación de contenido digital bien planificada entonces mi alumnado edita memes crea códigos QR genera infografías edita fotos saca panorámicas crean pequeños tutoriales sobre los contenidos de aula mira este ciclo reproduce saludo al sol de yoga de que manera compruebo yo que has aprendido la secuencia de pasos y que eres capaz de compartirlo pues con el video tutorial y con el proceso de elaboración de ese video tutorial una cosa importante la tecnología sabemos que no es el objetivo que es el recurso que es el medio si yo considero que la tecnología me va a facilitar el proceso la utilizo pero mi medida es el tercer problema tecnológico si yo mando a realizar algo con un dispositivo móvil a la tercera duda tecnológica y no de mi materia quito el recurso y sigo de manera tradicional yo quiero que mi alumnado me pregunte por mis contenidos por mi materia no por como edito el video con esta aplicación que me estás diciendo y mi límite es ese cada uno puede tener su límite mi límite es a la tercera pregunta seguida sobre problemas tecnológicos que no tengan nada que ver con mi materia me cargo el recurso tecnológico porque lo que está haciendo es ralentizarme no me está ayudando me está entorpeciendo no se suele dar pero hay veces que sí hay veces que tú dices y quiero que me hagan una infografía con este contenido y las preguntas que te vienen son y con que programa y el programa no me deja poner la imagen no se donde y resulta que como exporto porque es que pictochar no me deja sacar la imagen que estoy formando yo o sea a mi lo que me interesa es el contenido de la infografía no el recurso el recurso me está ayudando simplemente en cuanto a redes sociales yo ayer marqué en tu encuesta twitter facebook no porque es de viejo instagram y poco más este año hace años usaba facebook con el alumnado hace 4 o 5 años tenía un grupo privado de facebook hace 3 años lo dejé de utilizar ¿por qué? porque el alumnado no lo usa entonces una de las cosas que hago yo a principio del curso es sondear de qué manera se comunica mi alumnado mediante entornos recursos digitales mediante su móvil su ordenador ¿cómo se comunican? porque lo que quiero trabajar es el área de comunicación de la competencia digital entonces yo me voy a comunicar con ellos en el recurso que ellos utilizan para comunicarse si lo veo vía evidentemente si no lo veo viable entonces yo no utilizaba instagram y este año me he abierto cuenta de instagram ¿qué pasa? que el alumnado para comunicarse conmigo por instagram utilizan su nombre de grupo tienen una cuenta creada para el grupo donde todos tienen la clave creada con el correo institucional del centro y mantienen la privacidad aunque nos estemos comunicando por instagram pero es su medio dentro de mi narrativa hay un momento ustedes no la conocerán pero bueno hay una leyenda en Tenerife en todos los sitios donde hay volcanes hay un demonio que vive en el centro del volcán pues nosotros tenemos una leyenda que es la de Guayota que es un demonio que vive en el centro del Teide que hubo un momento donde capturó a Majec que era el dios sol y no se veía y hubo que liberar al dios sol entonces llega un momento de esa narrativa donde aparece uno de los villanos que es Majec hacker destructor de mensajes que vive en el centro de la isla entonces dentro de lo que hace ese villano si Guayota no Majec perdón Guayota es hacker destructor de mensajes si Guayota les pilla una cara en instagram les quita puntos porque es un hacker entonces si tú desvelas tu identidad en la red pierdes puntos si buscan en instagram y ponen expande F en alguna de las fases van a ver un montón de fotos hay una misión donde se tuvieron tuvieron que hacer actividad física con diverso material y van a ver un montón de fotos donde se tapan la cara con balones se difuminan la cara se ponen cosas encima ¿por qué? porque si les veo la cara pierden puntos con lo cual estoy trabajando ¿qué área? estoy utilizando instagram que a priori da miedo lo estoy utilizando para comunicarme con ellos comparten fotos y estoy manteniendo la parte de la privacidad de hecho cuando les digo que vamos a empezar a utilizar instagram les explico lo que vamos a hacer y les digo pasa esto esta es la misión lo vamos a hacer así a partir de ahora y se los voy a repetir tres veces la primera vez se lo cuento como se los acabo de contar a ustedes la segunda vez les vuelvo a decir y que sepan que si pillo una cara una foto indebida algo que no no solo es que más les quite puntos es que les pongo un parte y vuelvo a decir una tercera vez no no profe ya no hace falta digo si una tercera vez y a ese argumento le engancho al final y que sepan que si esto pasa no solo les pongo el parte sino que de manera legal les pueden denunciar se pueden ir a la juzgada se los repito tres veces entonces la norma está clara la clase sabe que la norma está clara y cada persona individual sabe las consecuencias y se salta la norma y yo no he tenido ningún problema hasta ahora hasta ahora yo no he tenido ningún problema todo lo contrario con mi alumnado mayor de edad me comunico por whatsapp tengo un grupo de whatsapp con ellos y ninguno me llama a las tres de la madrugada tienen todos mi teléfono y a mi me acelera los procesos de enseñanza aprendizaje porque hay veces que a lo mejor quiero quedar con ellos en otro sitio del centro o quiero que traigan un material se quedó sin pila nos hemos quedado sin pila ¿listo? sí ¿qué me ha pasado? yo lo he intentado pero la parte del bring your own device o sea la parte de trae tu propio dispositivo que hay veces que da miedo si eso no existe después puede que no haya transferencia a la vida real del alumnado entonces yo podría decir y vamos a utilizar esta aplicación pero no es una aplicación de uso diario y a mi me parece más enriquecedor que haya transferencia a lo que ya tú estás utilizando entonces el alumnado aprende a compartir fotos por ejemplo sin divulgar sus datos de hecho cuando yo les mando mensajes por instagram tienen una forma especial de contestar y es si entienden lo que les estoy pidiendo escriben desde cada grupo o desde cada cuenta escriben tengo la a ver me preocupa mi futuro ya tengo la información escriben eso con lo cual cada vez que me contestan escriben me preocupa mi futuro lo escriben me preocupa mi futuro ya tengo la información y si no entienden lo que les estoy pidiendo para eso estoy yo en clase evidentemente escriben me preocupa mi futuro necesito ayuda para eso lo que sea ¿por qué? porque me he dado cuenta de que el alumnado yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo al primer problema desisten tienen que subir un video es que no lo podía descargar del móvil no buscan el solucionar el problema sino buscan el primer problema como excusa para no hacer las cosas entonces yo les he enseñado a no me vale o sea no me vale que el día final de algo me pongas como excusa algo que podría haber tenido solución y que lo podrías haber solucionado por ti mismo buscando soluciones cercanas entonces si no entiendes algo desde el primer momento me dices para qué necesitas ayuda y para eso estamos todos está la comunidad vamos a ver si no se salta al ponernos bien lo más básico que podemos hacer con los dispositivos móviles que parece que hay veces que las aplicaciones nos sorprenden tanto que se nos olvida que el móvil tiene cámara de foto y cámara de video y es lo más básico que podemos hacer con un dispositivo móvil entonces en este caso se trataba de un concurso de fotos en salto después de esta clase al alumnado le expliqué que era la pliometría después de tenerlos una hora saltando porque sí y el concurso de fotos en salto se comparte por twitter porque este es el alumnado mayor de edad y lo único que están utilizando es la cámara del móvil que pasa que como en estas edades todavía los mayores de edad les gusta verse bien en las fotos están continuamente repitiendo lo que yo quiero que es saltar vale vimos ayer la panorámica ¿lo recuerdan? que con la panorámica también podía después pasar la 360 lo mismo pero con una fotografía panorámica y la pauta es tienes que salir más de tres veces en la fotografía panorámica para hacer eso tienes que correr por detrás y lo mismo concurso a twitter ¿qué pasa? a mí lo que me interesa es la fotografía panorámica cuando empiezas a hacer esto ¿quién cuando sacó las fotos ayer cortó a personas y salían cabezas manos pies cuesta hasta que le pillas el truco cuesta entonces mi objetivo no es la fotografía panorámica mi objetivo es que corran y los tengo una hora saltando y corriendo sin que se den cuenta y el recurso que utilizo es la cámara del móvil y no es necesario nada más ¿qué pasa? que podemos hacer lo mismo como 400.000 cosas yo puedo ir a un museo y hacer un concurso de fotografías del museo o hacer un concurso de los autores yo qué sé te voy a hacer preguntas a los autores saca fotos buscar la manera de enganchar el recurso a nuestra materia y que realmente no sea útil estas son parte de esas fotos que les comenté en Instagram hay alguna donde se ve la cara porque son mayores de edad que sí consentían a que se les vea la cara pero ven que no se identifica al alumnado porque viene guayota y les quita punto y funciona con los vídeos en 360 no hace falta verlo entero esa es la cocina de mi casa grabé un vídeo en 360 tarea de la primera evaluación para trabajar alimentación y nutrición ¿qué pasa? que como les dije antes el vínculo soy yo entonces el alumnado es eh profe y esa es tu cocina me senté contigo y desayuné entonces ese vínculo es real pero es que luego en el 360 si buscan el vídeo en Youtube en una televisión pequeñita que hay que por un lateral ¿quiénes son de aquí de Murcia? vale quien está en la pantalla es Miguel Franco profesor de educación física de Murcia especialista en nutrición yo no le conozco personalmente contacté con él por las redes él es especialista en nutrición el vídeo de alimentación y nutrición me lo grabó él y es el pequeño corto que mi alumnado vio ¿qué pasa? que esta experiencia es súper motivante para el alumnado porque es diferente pero lo importante son los contenidos de alimentación y nutrición y la tarea que a partir de eso hicieron después ¿qué pasa? todos han visto vídeos 360 ¿verdad? en Youtube que por ejemplo hubo una alumna que me dijo profe yo lo oí pero no vi nada porque estaba todo el rato en blanco o sea esa alumna no sabía que el vídeo era en 360 y vio el vídeo así y lo que vio es la encimera son esas pequeñas cosas que no te das cuenta hasta que no te pasan o sea a mí no se me ocurrió decirle al alumnado hazle así al vídeo porque está en 360 bastante curioso este vídeo es el primer skate room que hice este año mi primera experiencia de skate room cortita con dos cajitas bueno skate no break out porque está al aire libre ¿quiénes no saben lo que es un skate room? ¿quién no sabe para nada lo que es un skate room? ¿una persona? ¿quién más? ¿no sabe? vale mirad ¿quién más viene? ¿dos, tres? sí ¿dos, tres? vale aquel vídeo en mono y la musiquita está guay ¿no? fue un desastre pero terrible o sea de todas las cosas que he hecho este año es lo peor que me ha salido normalmente las cosas las planifico y me funcionan y estoy feliz contenta pero esto fue un desastre o sea súper curioso que yo cuando voy a charlas parece que todo es fantástico maravilloso la gente le sale todo bien a la primera y aquello o sea fue terrible pero se los juro o sea era un alumno en mi hiperactivo saltando de caja en caja después resulta que cometí el error de codificar para que me fuese más sencillo puse la misma clave en los candados ¿qué pasó? que uno se dio cuenta empezó a chivar pero es que como las cajas son las cajas de Ikea otro se dio cuenta de que si tiraba le quitaba la tapa a la mierda el candado o sea fue terrible y sin embargo el del vídeo ¿qué se ve? pues fue mi primera experiencia y no existí evidentemente el skate room es un recurso nos lo venden skate room y es un juego de pistas de toda la vida con las cosas dentro de caja pero está de moda ¿por qué no? o sea si va a ser una manera de motivar al alumnado si me va a hacer que esa clase sea diferente y voy a lograr cosas ¿por qué no? le di oportunidades y terminó saliéndome pero la primera vez esta fue realmente terrible ¿quién quiere leer esto? ¿el alto? sí doctores y doctoras lamentamos este terrible incidente la asociación Nomas Trabaxis ha atacado nuestras instalaciones quieren destruir al futuro los doctores y doctoras de la creatividad no tenemos otra forma de comunicarnos el gas empieza a invadir el ala norte del edificio ya que le irá o esclavos algunos y algunas han perdido la visión creativa luego viene la movilidad y finalmente tiene el tuit para seguir compartiendo los refieres calculamos que tienen unos 5 minutos para escapar antes de que el gas enude esta sala y sufran sus efectos vale ¿qué pasa con los scales? que la planificación abrensón todos ustedes si no resuelven en menos de 5 minutos vamos a fallecer todos aquí vale les recomiendo si tienen tiempo de ocio este verano que vayan a un escape de verdad porque les va a dar muchísimas ideas lleva muchísima planificación también ¿por qué? porque no solo es cómo hago la narrativa que vuelva a tener una narrativa sino cómprate las cajas busca las cadenas coge los candados codifica los candados rearma todo eso después porque por ejemplo ya diría que tengo dos clases seguidas a ver qué haces con todo el material a ver si lo plastificas y hay una parte que a mí me preocupa y es que no tenemos tiempo en los centros para hablar entre nosotros para coordinarnos eso es muy raro y normalmente nos coordinamos por afinidades personales y no por necesidades docentes pues ahora imagínense que llega la primera hora de clase encierro al alumnado pongo un candado en la puerta y les pongo las cajas y el alumnado que práctica más diferente hoy que divertido esto lo de las cajas los candados y terminan saliendo llegan a la siguiente segunda hora de clase les cierran la puerta les ponen un candado y les ponen una caja delante ¿qué van a hacer con las cajas? te la tiran a la cabeza entonces me preocupa un poco que no nos coordinemos realmente para estas cosas que parece una tontería pero un skate room una vez está bien un skate room tres horas seguidas y un skate room tres veces una semana esa parte de coordinarnos entre nosotros es importante que esté no sé cómo solucionarlo pero algo tenemos que hacer igual que ahora cuando veamos la parte de compartir necesitan ayuda en los skate room se da pistas cada cierto tiempo si no se avanza esta ¿esta la tienen? no vale aquí hay unos puntitos esta contendría los mismos puntitos les ayudo un poco para no para avanzar esta la tienen y en esta que les dice que hay que cambiar la perspectiva la perspectiva es vale otra cosa súper curiosa por lo menos a mí me llama la atención yo este año estoy en un centro nuevo este año estoy en un centro nuevo ¿qué pasa? que luego vamos a ver la parte de es muy duro hacer estas cosas y sentir incomprensión o sea es bastante duro ustedes se imaginan que yo llego a un departamento nuevo donde hay muchas personas de esas que nacen con el no en la frente y llego y les digo mira que necesito comprar seis cadenas doce candados ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿para qué? si eso no son balones cuerdas porque lo voy a utilizar mucho lo voy a utilizar con todas las clases lo voy a utilizar con todos los cursos y el año que viene siguen estando las cadenas los candados no se desinflan los candados no se desinflan ni se pinchan van a seguir estando final de todo eso ¿cuál es? las cajas son mías riqueas las cadenas son mías y los candados son mías cuando les lleguen esa parte de innovaciones o de peticiones entre comillas extrañas den una oportunidad porque a lo mejor esa persona es la primera vez que da el paso hay una persona que ha perdido el habla ¿quién ha perdido el habla de los tres? has perdido el habla pero es que ahí pone algo más es que seguimos en peligro de muerte está el escape room y el break out el escape room es salir del aula y el break out es abrir cajas y podemos hacer un híbrido entre los dos formatos evidentemente yo cuando hago escape no cierro físicamente el aula con el candado que si van a un escape de verdad sí, es así yo lo que hago es que simulo en el pomo de la puerta pongo el candado y trago pero la puerta está abierta no está cerrada y normalmente hay que poner un crono con musiquita vale esa fue mi primera vez estas ya son las últimas ¿ven la diferencia entre el primer escape y los últimos? hay una evolución importante no se compren monos de estos de papel porque se rompen muy fácil el material o sea si se ponen a planificar cosas de estas que las puedan reutilizar porque si no el esfuerzo es excesivamente grande para una vez entonces yo ya tengo como la misma estructura de lo que va dentro de las cajas y lo que cambio es el cómo llegar a ese código y de hecho tengo reglas mnemotécnicas para abrir las cajas si hay algún problema o sea yo sigo estando como mediadora del proceso si yo veo que no avanzan yo voy a ayuda y ayudo si veo que avanzan yo dejo cuidado con si compran las cajas de care la parte de que se pueden abrir tirando la tapa es una de las normas que hay que decir al principio pero al revés si un candado se estropea tiran de la tapa y siguen pudiendo funcionar aquí no hay tecnología ¿verdad? no hay tecnología aparente pero todos los elementos que tienen ellos en las fichas que tienen que mirar así no los he hecho a mano es contenido que he creado yo ¿qué pasa? que ustedes tienen que planificar esas cajas para su materia y que las preguntas que hayan sean para su materia yo podría por ejemplo poner en una caja final una tablet con un código que tienes que sacar de otra caja y que tienes que saber ese código para desbloquear esa tablet y mirar una imagen o puedo poner códigos QR dentro de o sea yo puedo alargar esto lo que quiera con mis contenidos simplemente es el concepto de las cajas y los candados y el salir y el escapar utilizando esos conceptos ya lo que les dé la imaginación la creatividad o las necesidades que ustedes tengan para su materia ¿necesitan ayuda? depende porque por ejemplo una de las veces la utilicé puede ser un examen o sea hay exámenes hasta de enfermería que es te encierro en la consulta y si sales de aquí es adivinado todo lo que tienes que adivinar si eres capaz de interpretar la analítica si eres capaz de coger el medicamento adecuado hay veces que no lo evalúo porque hay veces que por ejemplo lo utilizo para repartir roles es de otra cosa y el reparto de roles está en la última caja y es lo que me tienen que entregar depende si lo quieres utilizar para evaluar mecaniza la evaluación como más cómodo te sea es que no hay que irse a sino cómo suelo evaluar yo y de qué manera me siento cómodo evaluando intenta adaptarlo al concepto del skate es que después ahí podrías mirar la parte cooperativa la parte de si alguien se desengancha normalmente engancha más que un trabajo cooperativo habitual porque hay un tiempo y hay que salir hay veces que no se sale hay veces que se cumple el tiempo y las bombas explotan y los gases llegan entonces ahí analizas qué ha pasado pero es que volvemos a lo mismo depende de tu objetivo si tu objetivo es sacar algo para evaluar sacas el algo para evaluar si tu objetivo es motivar y romper la rutina motivas y rompes la rutina es que depende del objetivo que te hayas planteado vale ¿lo leen? eso se lee ahora ya puede salir no busca tu lado creativo busca tu lado creativo muy bien muchas gracias ha recuperado el habla bueno gracias sobre todo porque el gas me llevó vale aquí no se ven mucho en las imágenes pero hay zonas de pruebas se pueden organizar los skates para que funcionen solos esta parte sí que a lo mejor es interesante de los skates yo puedo organizarlo para que eso funcione y no me necesiten para nada y yo me dedico a controlar desde la lejanía que pasa que yo normalmente los utilizo donde hay determinadas pruebas que controlo yo entonces si quieres el segundo número del candado tienes que venir a donde estoy yo a hacer algo y soy yo la que te da el segundo número entonces por ejemplo ahí es uno de los momentos donde se podría mezclar con la evaluación porque hay un momento donde van a venir como grupo y tú puedes interactuar directamente con ellos se puede hacer que funcione solo se puede hacer que vaya con cualquier recurso digital y que aquello vaya solo lo pueden manejar como les apetezca la parte de las cartas que vimos antes de la gamificación hay muchísimos programas generadores de cartas esta es otra experiencia y aquí no estoy gamificando aquí lo único que estoy haciendo es cogiendo utilizando la carta para una situación de aprendizaje de Acrosport donde ellos tenían que reproducir el modelo y para yo evaluar venían a mí me enseñaban una foto donde se veía el modelo y la pirámide y puntuaban entonces en una sesión tenían que conseguir 10 puntos y habían cartas de 3 puntos y cartas de 2 puntos y cartas de 1 punto entonces no estoy gamificando estoy cogiendo un elemento que se suele utilizar en la gamificación que son las cartas y es una sesión diferente la parte de estar conectado vale conectarse y compartir vimos en las áreas de la competencia digital la parte de compartir y hay una cosa que tengo como filosofía y es que cada vez que termino una situación de aprendizaje comparto siempre comparto lo primero evidentemente con el alumnado estamos juntos y ahí se comparte pero después todo ese proceso o lo empaqueto y se va al blog o le doy formato y se va a un artículo pero comparto porque es la única manera de que realmente crezcamos todos y todas juntos o sea es que es la única manera yo normalmente en el centro yo a todo el profesor a todos los compañeros y compañeras que me preguntan o que me han preguntado ¿y qué haces? ¿y eso del premio? yo les digo pásate la puerta del aula está abierta la puerta del pabellón está abierta ¿saben cuánta gente se ha acercado de mi centro a ver algo en mi aula? cero y la puerta de la clase está abierta y si esto no sucede ¿quién se entera de todo lo que pasa dentro de mi aula? los compañeros y las compañeras ¿no? se enteran de que aquella persona hace cosas muy raras que gana premios pero no saben por qué entonces esa parte de compartir entre nosotros es importante pero también lo es la parte de compartir en redes entonces el hecho de difundir en redes nos hace hacer comunidades y hacer comunidades no con la gente del no sino con la gente del vamos y la gente que te aporta soluciones no problemas porque problemas podemos buscar todos pero si no buscamos la manera de tirar para adelante sí que no vamos a avanzar y hay una cosa que sí me preocupa un poquito de cuando hablábamos allá de una etiqueta y es que nosotros por ejemplo cuando coexistimos a nivel físico si yo te pido el boli y me lo prestas te la puedo quitar y me lo prestas cuando te lo devuelvo te doy las gracias es que he utilizado tu boli gracias sin embargo nos estamos convirtiendo en rapiñas de contenidos de la red cogemos además siempre solemos coger de las mismas personas cuando encontramos a alguien evidentemente todos tenemos nuestros caracteres nuestros caracteres hay gente que no tenemos más afinidad hay gente que no nos gusta nada a lo mejor el mensaje es bueno pero no nos gusta nada y nos vamos siempre a la misma persona con la que tenemos afinidad docente o que nos cae mejor o que aquellos contenidos te gustan y coges pero no devuelves y nos das las gracias las personas que compartimos lo hacemos por filosofía o sea yo comparto porque para mí es enriquecedor compartir pero es muy raro pero muy 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 raro tú miras las redes miras la cantidad de seguidores es muy raro la persona que te dice gracias por este contenido voy a hacer algo parecido a ver si nos podemos acostumbrar a agradecer a las personas que comparten porque evidentemente a esas personas tampoco les está pagando a nadie más por compartir y se están preocupando en hacer un trabajo extra y la única motivación que tienen las personas que comparten ¿cuál es? difundir si tú difundes y difundes y difundes y jamás llegas a nadie o tienes la sensación de que cuentas al aire yo tengo compañeros y compañeras excelentes que han dejado de compartir entonces lo que puede suceder si lo único que hacemos es coger es que esa persona deje de compartir ahora la parte que cuando yo empezaba a hacer esto es que yo era igual o sea yo cogía y no compartía desde el momento que estableces una relación y ahí hay una relación real mira gracias o me has inspirado me has dado una idea pues yo no lo hacía así que interesante tengo un contenido parecido y se lo cruzas ¿qué pasa? que realmente si lo que esa persona hace es diferente a lo tuyo es lo que me está empezando a pasar y es que hay gente que le pides cosas y te las crea o esa persona te pide algo y se lo das y empiezas a tener un claustro gigantesco de compañeros y compañeras por toda España con un objetivo común que si yo no tengo compañeros en el centro con la misma filosofía en el resto de España los van a ver y si te sientes un poco aislado para innovar en el centro esa parte te va a enriquecer entonces vamos a ver si nos acostumbramos un poco a dar feedback igual que damos feedback al alumnado darlo a la red devolverlo a la red para lograr entre todos y todas que eso crezca el primer año compartía las cartas y las subidas de nivel las insignias mediante un formulario este año estoy utilizando estos programitas para iPad que vienen en un paquete con Eidoseo este permite crear aunque las insignias las he creado en otro programa permite subir las insignias y que el alumnado vea directamente las subidas de puntuación entonces según están saliendo del aula les estás poniendo las insignias y les puedes poner hasta musiquitas suenan entonces directamente ellos van controlando la cantidad de puntuación que llevan y este otro es para llevar la puntuación de grupo que también les suma en la evaluación final la puntuación de grupo muy poquito pero la suma vale es importante en los entornos gamificados que el alumnado no vea a priori claro la nota de 1 a 10 porque entonces se pierde un poquito el efecto del juego y sabemos que tengo un 6 entonces cuanto mayores sean las puntuaciones mejor 200 puntos 300 puntos 6000 puntos simplemente lo único que tienen que hacer es ustedes tener en cuenta de qué manera sencilla van a pasar eso a de 0 a 10 entonces en mi caso al final el alumnado tiene 1000 puntos 1000 puntos es un 10 y ya está pero ellos perciben de repente hay una cosa que vale 100 puntos y resulta que para conseguir 50 me costó no sé qué y esto vale 100 pero hay que hacerlo ir enlazando la calificación no voy a poner el vídeo pero nada infografías sobre calentamiento evaluadas y co-evaluadas con Gómez la parte digital está el alumnado aire es el encargado de subir de crear la infografía con la información de los demás está la parte digital pero no nos olvidemos de la parte física y más tradicional que no puede faltar la relación con otras materias que es lo mismo que estábamos diciendo este profesor Tristar González Marbe F ¿conocen Marbe F? vale son tres profesores de tres puntos distintos de España que llevan un proyecto gamificado de educación física de primaria y secundaria de todo un año y no se conocían hasta el mes pasado no tengan miedo a buscar compañeros y compañeras en la red evidentemente este compañero Zacatapas si le quieren buscar en las redes con Z Zacatapas compañero de primaria que tiene un proyecto internacional que se llama educación vital donde cada uno lo que hace es compartir sus vivencias de aula y poner en contacto a personas de diferentes países es un proyecto está muy bien la red nos une yo no sé si se dan cuenta pero nos acabamos encontrando y acabamos trabajando juntos este proyecto que está en Tenerife es un proyecto curioso que se llama Leader Team que se trata de un proyecto a tres años donde a todos estos profesores y profesoras que están aquí nos han pagado formación excelente con el compromiso de que sigamos formando en cascada pero lo curioso de este proyecto es que la gente que está ahí es de la pública la privada y la concertada y yo siendo de la pública sabemos lo que nos pasa con la privada y la concertada pues este año uno de los mejores proyectos que yo he hecho lo he hecho con un compañero de la concertada y hemos llevado adelante un proyecto juntos de creación de un juego de mesa didáctico que ha terminado de hecho teniendo un premio de contenidos canarios en Tenerife y a mí me apetecía compartir esto con ustedes que evidentemente sabemos el problema que tenemos con los recursos o sea cuando empezamos a hablar de problemas lo primero que nos sale por la boca es el dinero y las horas pero que tampoco o sea que todos hacemos lo mismo ellos también lo que quieren es el beneficio y el bienestar de su alumnado y educar de la mejor manera posible y por qué no en determinados momentos llegar a hacer proyectos juntos a mí por lo menos me ha enriquecido muchísimo este año esta carta se dan cuenta que no la dieron al principio es una carta regal esta carta de repente el alumnado la consigue al realizar una tarea concreta que consiste en poner una lavadora en su casa explicarme el proceso de cómo funciona la lavadora de su casa para demostrarme que mantienen una higiene adecuada y que preparan su material deportivo esa tarea recordando el conflicto de tarea sí tarea no es voluntaria si no quieren no la hacen pero si no la hacen me tienen que devolver la hoja firmada de sus casas justificando que su hijo o que su hija no ponga la lavadora me llegan algunas me llegan algunas no tiene por qué poner la lavadora lo curioso de esta carta les comento esa tarea lo podrían utilizar con cualquiera es que obtienen 20 puntos de regalo que suman a los puntos totales porque es una tarea voluntaria suman a los puntos totales pero al finalizar el proceso ellos con esta carta tienen dos decisiones que tomar o se la quedan y suben esos puntos de la carta que les apetezca o se la regalan a otro compañero o compañera y suben los mismos puntos en qué carta en la carta oro entonces las dinámicas que se forman en la clase son súper divertidas porque por ejemplo a mí se me ha dado que todo un grupo cogió todas sus cartas y se las regaló a una persona y la hicieron aprobar yo hubiese aprobado el otro igual tenía un 4,5 le dieron todas las cartas sacó el 5 yo lo hubiese aprobado igual pero que me dice eso de ese grupo o sea la información que sale de ahí después empiezas a ver chicos o chicas que cogen y regalan su carta a alguien de otro grupo y te das cuenta de las relaciones que hay ahí o sea a nivel de conocer un poco más qué está sucediendo ahí a mí esta carta me aporta muchísimo y simplemente es una carta regalo que después das huevo los 20 puntos son una tontería nadie va a subir o bajar de nota por tener dos décimas más o dos décimas menos pero el juego que te da este tipo de cosas es bastante interesante termino enseguida ya estamos terminando práctica de aula normal un jueguito de un día dentro de clase es una práctica de coordinación de motivación de poesión lo que les apetezca según el objetivo que tengan pero cuando propones al alumnado que lo hagan fuera de clase y que te llegue algo de lo que ha pasado en las casas y te llegan estas cosas una tontería de práctica ha hecho que en una casa estén juntos ¿qué pasa? que normalmente cuando mando a grabar este tipo de vídeo volvemos a lo mismo si les sale mal lo van a repetir están con la familia entonces a mí esto es un ejemplo pero el vídeo me permite comprobar que hay transferencia de lo que yo hago en clase a lo que pasa en casa entonces yo hay veces que les pido grábate un vídeo de salud o al sol y me lo enseñas y ni siquiera me quedo con el vídeo me lo enseñan en su móvil yo no quiero tu vídeo para nada me lo enseñan en su móvil y yo les pongo la puntuación ¿qué me estoy asegurando? de que al menos una vez la del vídeo ha habido transferencia real de lo que estamos haciendo en clase a lo que sucede en sus casas hay otros momentos por si les apetece hacer esto donde pueden pedir ayuda al mundo el alumnado llega a un momento donde pide ayuda para salvar el futuro del planeta y contesta gente de diversos sitios a mí me contesta gente de otras partes de España desde China me preocupa nuestro futuro y como fruta para salvar el futuro de la raza humana ¿se imaginan la motivación del alumnado cuando ve que le están contestando desde China? o sea ya no es que me conteste que mi madre me grabó el vídeo bebiendo agua es que alguien me ha contestado desde China y la motivación esta es mi cuñada vale no se olviden de eso el entorno lo controlan ustedes entonces yo aproveché que ya estaba de viaje por allí y le dije mira que necesito que te vayas a la calle coge algo de fruta te la come y me dice entonces cuando el alumnado ve esto aumenta la motivación pero que esto es del año anterior este año como esta era la referencia del alumnado que es que a los del año anterior les habían contestado de China el alumnado empieza a tirar de sus familiares que viven fuera y si buscan en Instagram hay un vídeo bebiendo agua yo no sé si está aquí o no hasta el lenguaje de signos o sea este año llegaron una cantidad de vídeos que superó con creces a los vídeos del año anterior cuando les lleguen peticiones no, no tengo el vídeo si lo buscan en las redes lo pueden ver de muchísimos puntos de España haciendo sentadillas bebiendo agua comiendo fruta ya para terminar simplemente que sí que esto lleva un montón de tiempo que crear materiales lleva tiempo pero cuando cuanto más eficaces somos creando materiales menos tiempo lleva y cuanto más eficientes somos para planificar a mayor largo plazo más podemos reutilizar los materiales todo esto está creado y si se fijaron en mi plano no pone el contenido pone misión 1 y si a mí me apetece que el contenido de la misión 1 cambie el plano sigue siendo el mismo entonces podemos empezar a rentabilizar ese tiempo la práctica totalidad de los dispositivos que utilizo son míos no son del centro y ayer cuando hablábamos de dotaciones yo utilizo el bring your own device con los dispositivos del alumnado por necesidad pura y dura o utilizo los móviles que tienen ellos en el aula o no tengo recursos tecnológicos ni en mi cancha ni en mi pabellón y la única opción que tengo para no sentar al alumnado que yo no puedo sentarle es que utilicen sus propios dispositivos como mediadores del aprendizaje cuando alguien en sus centros proponga algo nuevo no vayan con el no eso no se puede aunque lo piensen pero es que a lo mejor esa persona deja de hacer cosas novedosas y a lo mejor es la primera vez que iba a cambiar algo desde hacía X años y esta parte termino ya con esta infografía esta metáfora a mí me encanta y es que hay personas que son gomas de borrar o sea hay personas que no son felices si no fascigan a alguien en cinco veces al día y hay personas que no tienen miedo en equivocarse a mí no me da miedo meter la pata en una sesión pues mira metí la pata ya sé que esto no me sirve y no lo puedo volver a utilizar yo no les digo que se vayan aquí que se vayan a hacer locuras y ver si funcionan o no pero sí que podemos quedarnos por aquí que haya personas que escriban esas innovaciones y yo voy detrás y evitar a estas y hay unas que no sé si son igual de preocupantes o más que estas que son los casquillos se llaman casquillos esta parte de de los bolis y son las personas que se forman y seguro que las conocen suelen estar liberados son personas que no hacen más que formarse pero después no se van a dar sus aulas yo no sé a cuál de los dos tener más miedo y ya nada simplemente darles las gracias en las redes búsquenme o sea si quieren hacer un proyecto gamificado entre Tenerife y donde viven ustedes tienen las puertas abiertas podemos colaborar podemos cooperar aprovechen que hoy es el último día para coger los contactos entre ustedes aprovechen para llevarse los números de teléfono ¿saben quienes coinciden en materia ya? ¿tienen claro quienes coinciden en materia? pues momento perfecto para hacer cosas juntos intercentro aunque sea una pincelada el próximo curso y si no lo hacemos en estos en estos foros no lo vamos a hacer y menos cuando estemos en diciembre pensando en que hay que evaluar muchísimas gracias 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 aplausos